Esto es quien cura constantemente, tío Asoma otra vez, asoma otra vez que vas a ver donde te meto yo ese saltito de canguro Eh, soy el caza canguros, eh Toma, canguro cazao Muy buenas a todos, bienvenidos de mi canal Estoy aquí en Black Squad en Storage con la Time 95 Chrome Si, la verdad es que me gusta bastante No sabéis que lo predije, no, no, tiene más el recoil Pero, pero el hecho de que yendo a cabeza pues mata de una y que está, está cromada pues me parece más chula En fin, que acaban de cargar y vamos con ello Perfecto, ya estamos A ver, primero cuchillo, cuchillo en mano Y 3, 2, 1, corre A ver, venga, primero todo, granada, granada para allá A ver si he llegado a donde toca No, no, no No me asoma Ahí fuera, 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 fuera Está aquí, está aquí Ahí fuera, vale Te brinco, te hago el brinco, te hago el brinco, te hago el brinco, te brinco, te brinco, te brinco Oh no, pilla, 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 pilla Nada, uah, pero que haces Alvin, tío loco Madre mía, a veces se me la pinza demasiado, muy duramente Eh, que ha hecho ese He hecho, ah, salto, pilla ya No salto, no salto, no salto Ok, a ver, tenemos por la derecha que se nos quieren colar Se nos quieren colar constantemente, tío Asoma otra vez, asoma otra vez que vas a ver donde te meto yo ese saltito de canguro Eh, soy el caza canguros, eh Toma, canguro cazado Otro canguro Otro canguro Otro canguro No, 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 muere, muere, muere Uy, papu Me caches, pille Venga, vámonos, 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 vámonos Vámonos Corre, y de línea de tiro Lanza ahí Bueno, no se enceste con el línea de tiro, pero enceste con la bala, tío Ahí No, no, pilla, 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 pilla Ah, eso me gusta Eso me ha gustado, eso me ha gustado más, eh Y... Uh No, ah Madre mía, venga, vamos, 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 vamos Esta, que este bicho, este bicho me gusta Venga, lanzamiento, zona de tiro y... Canasta No, tío, últimamente no mete, no mete, no mete canasta Vaya Que se nos están rusheando, nos están rusheando Mi equipo nos han desaparecido de golpe Ha desaparecido Equipo, equipo A rushear, rushear Nos han venido a esta base, tío Nos han metido en la base Lo tengo aquí a la derecha A la derecha Toma, por campero Que te pille Madre mía, te ha... Ha sonado a cráneo roto ese tiraco Aquí vamos, yo casi me quedo todo loco No tanto como tú, pero todo loco Dale, pilla, 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 pilla Ahí, ahí, así, así, sí Ah, sí, sí, hombre ¡Campillante! Madre mía Guau Sí, como veis, de hecho, lo que tiene este arma es que tiene un recolque Lo flipas a ver ¡Wow! Así que tenéis que ir de tiro a tiro prácticamente con quien dice No, joder, tío Yo creo que me ha disparado unas pelotillas Con el salto que he pegado Y me ha matado O sea, tengo que ser tiro a pelotilla Ahí, hala Por campero No, 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 no Ay Me da eso Venga, tía, pa' allá, tía, pa' allá Pero no os quedéis ahí No, 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 que no está muerto, que no está muerto, que no está muerto No están por aquí, no están por aquí, no está Ahora sí que está muerto ese, ese sí que está, ese sí que está ¡No, no, no, mierda! Joder Pero están en su base, ¿no salen? Madre mía, tío, no salen de base Bueno, tú, aprovechalo Aprovecha el bug No subimos Ah, no, por aquí no puedo A ver, espera, por aquí Aquí sí Ya, 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 ya Te pesa el culo y no puedes Uy, por ahí Tanta evolución que lleva Se puede saltar A ver Tía pa' allá Vamos a ver Move, 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 move ¡Compañeros! Salvando a compañeros Salvando a compañeros Y muriendo yo con este otro Ah, no, 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 no muerto yo Perfecto Mejor aún Coño Está a mi derecha Venga, venga, venga Que esto no pare Madre mía Joder, si todo frío Si todo, venga Hostia, aquí veo Tío, no me han parado Oh, no, venga, venga, venga No Ah, qué rabia, qué rabia Bueno, da igual Kiko pa' aquí, kiko pa' aquí Cógemelo, cógemelo Haz pum Ok, no hagas pum ahora No te preocupes Venga Que me ha salido un modosito, eh No hay que hacer pum No hay que hacer pum Pues no pasa nada Ya tenemos pum Está a mi izquierda Pero No, no, no Ufa Ufa, otra ahí ¿Quién se asoma? ¿Quién se asoma? A ver si se recarga A ver si no me han visto ¿Me han visto? No lo sé No, no Ahí está Por lo que no tienes que mantener El botón pulsado Si no hubiese hecho Me sacaba ahí una kill ¿Verdad? Es que dices Toma ya en tu casa Venga, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ahí, eso Madre mía Es una de esas putas Y es que me pasa a mí Cuando intento Uf ¿Qué es el freno, papu? ¿Qué es el freno? ¿Qué es el freno? Madre mía Que no sale ni de tu casa Madre mía Madre mía Madre mía La invencibilidad Y se da con la invencibilidad Madre mía Vámonos, tío Es que ya está en su casa 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 Ufa Ya está, ya está, ya está Relaja la raja Uf Que animalada Tete Que animalada Vamos a ver No, no Ostras Pedirla ¿Qué me ha hecho? Este es mío Este es mío Y me lo quita Tío Vaya salto Que la coba He marcado en toda la cara Siempre Abre la boca Y comete el cañón Pam Voy a echar a cargar Voy a echar a cargar ¿Qué tal la falta ahora? En breve Toma Tira cosas Uy Ahí ese Y aquí Aquí no se viene otro Se viene otro Madre mía Esto es muy bestia Muy café Muy café Si este arma es eso Lo que tiene es en plan Mucho recoin Pero cuando acierta Da gusto Por aquí Tres Dos Uno No, no, no Ya viene Ya viene Casi Es que es como echar A lotería En plan Le das No, no, no Ufa Ahí, ahí, ahí No Esquina No No hay esquina Campero Esquinero A compañero Ahí Van a Estrabando el culo A compañero O sea Típico Pasa una Cabeza Y digo Y te la comes Pero no No ha pasado la cabeza No ha pasado la cabeza Venga Madre mía Corre Pero no te choques Madre mía Venga tío Para allá Hopay Como le llegue Me descojono No, no, no Y me la quitan Me la quitan Me la quitan Me ha hecho el lío Me ha hecho el lío Madre mía Too much Closed Va Venga tía 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 De hecho No he hecho Baja con granada En esta partida Es un poco decepcionante Es un plan Ahí, ahí Salvando el culo Un poco al compañero Team war Team war No, no No, no Vámonos Mega soquean Tres bajas Y la partida Nuestra O sea Pero esta partida Es ya casi como imposible O sea No hay nada imposible Pero ya está Hecha Nice Madre mía Es que esta arma Me gusta Me gusta Es un poco loca Pero no sé Si haces un salto En su cara Normalmente Te lo cargas Normalmente No siempre Pero si haces un salto Y disparas Pam Y encima Subimos de nivel Toma ya Dí que sí Venga 100 medellitas más Para la saca Oh que bien Oh que bien Y nada chicos Como siempre Os he encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao